Llevar los servicios bancarios a los municipios más alejados de las grandes ciudades, uno de los compromisos de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. En Sacualpan, adultos mayores, niños y niñas, jóvenes y universitarios becarios, además de otros programas sociales del gobierno federal, ya no padecerán el vía crucis de recibir su recurso económico en bancos alejados de sus comunidades y municipios. El Banco del Bienestar ya está terminado. La construcción en la cabecera municipal de Sacualpan cuenta con las instalaciones adecuadas, incluso con rampas y zonas de descanso para personas vulnerables y con discapacidad. ¿Para qué el gobierno federal llevó a cabo la designación del Banco del Bienestar? Por último, pueblo y gobierno sacualpense está pendiente de la próxima inauguración del Banco del Bienestar. Y así, cientos de beneficiarias y beneficiarios ya no tendrán que viajar a otros municipios veracruzanos o del estado de Hidalgo para sus trámites respectivos. RTV Más Noticias, Juan Vadillo Corresponsalía Huasteca y Sierra de Guayacocotla.